¡Gosta Campo! ¡Campo Moral! ¡Aquí está el ritmo que apasiona la juventud! ¡Eso Campo Moral es centralista! ¡Gosta Campo Moral! ¡Gosta Campo Moral! ¡En la tradicional entrada Carnavalero Guerra! ¡Aquí se bailan mamacitas! ¡Vamos chicos! ¡Más agilidad! ¡Esta chica no se queda atrás! ¡Vamos! Esos elegantes frases Fuerzas caporal Haciendo los frases caer ¡Ahora, vamos! ¡Listo! ¡Pero puede ser! ¡Aquí si me gusta! ¡Aquí si me gusta!